Escúchame, ya estamos con el cafecito, ya estamos listos. Nosotros nos vamos encontrando así por la vida. Exacto, estábamos acordando fuera de cámaras de la última vez, no fue en el Perú. No fue en el Perú, fue en Punta Cana. ¡Qué gracioso! Viendo los delfines. Viendo los delfines. Ay, escúchame, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, no, fue ayer, fue ayer, fue ayer, nada más. Escúchame, pero han pasado muchas cosas importantes en tu vida. Yo creo que a raíz de Cholo Soy, Cholo Soy fue lo que te hizo despegar de una manera que hasta el día de hoy estamos disfrutando de esos logros. Exacto, es un disco realmente que me ha dado tantas satisfacciones y la mayor satisfacción es haber llevado la música peruana al extranjero. A raíz de eso me nombran también embajador de la marca Perú, con lo cual es yo, ¿cómo está? Hola. Con lo cual es este, gané pues el Independent Music Awards en Nueva York en el 2008, sacamos las tres canciones de la película de James Bond y el tema de las ventas, fue una locura que nunca me esperé cuando produje este disco. Qué bárbaro, ¿no? A veces las cosas así suceden por algo, tú no pensabas con esto lograr algo importante, obviamente sí que se ha escuchado porque lo has hecho con toda la pasión en el mundo, ¿no? Producir un disco de esa magnitud, pero llegar a los logros, o sea, con tanto reconocimiento. Sí, fue increíble, o sea, yo no, la verdad que cuando comencé a producir el disco no pensaba sacarlo a la venta, era un disco que estaba experimental, sí, era una cosa que tenía muchas ideas en la cabeza y quería yo plasmarlo de alguna manera y en verdad al comienzo era dejarle a mis hijas algo para que se acuerdan de mí, de eso era para que vean, que no solamente hacía comerciales de radio, televisión, que es lo que yo hacía siempre. Pero aparte cambiás el género, venías de otro género. Claro, yo comencé pues con el rock de Chiquito, claro, entonces comencé a avanzar, ahí unos amigos me empujaron para que termine esa producción y una disquera finalmente escucha el disco y me dijo, no, tenemos que sacar esto a la venta de todas maneras. Y bueno, ya comencé a correr con el disco para que salga en julio del 2006. Fecha importante. Sacamos en julio, hicimos toda una campaña, ya metí en mi marketing, o sea, lo que yo había que hacer realmente y fue increíble porque comenzamos una campaña de prensa un mes antes con vinilos en el piso, en los baños, era una locura que nunca se había hecho con un disco. Claro. Estábamos lanzando un disco como si fuera una película, ya viene pronto, que no sé qué. El disco fue, o sea, el que lo tiene, yo lo tengo, sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Un disco muy, muy hermoso y este disco te trajo más satisfacciones, más allá de la premiación importante que tuviste. ¿Cómo se llamó la premiación al mejor disco del mundo mundial? Pero primero, primero que fue el mejor, el disco más vendido en el 2006 y 2007, también disco de oro, de platino, pero lo más raro fue cuando me escriben en Nueva York nominándome para entre cinco a otros artistas del mundo como mejor disco de fusión del mundo, o sea, que en ese entonces se llamaba World Fusion, ahora se llama World Beat de esa categoría. Y bueno, perfecto que me hayan nominado y dije hasta acá llegué, ¿no? Claro. Bueno, así no más nadie llega a una nominación tan importante. Y de ahí, ¡pum!, y ganamos. Y lo curioso fue que era el segundo año consecutivo que Perú ganaba. Había ganado con Novalima el año anterior. Claro. Entonces Perú ganó dos años seguidos esa categoría, que fue increíble, no pasa normalmente eso, ¿no? Y no ha pasado más. Entonces, nada, esa premiación me llevó ya a otro nivel, me permitió abrirme puertas y gracias a eso y gracias a que la película James Bond se produjo en Sudamérica. Tres temas estuvieron... Tres temas en Quantum of Solace, sí. Imagínate, tres temas. Fue como una cosa que no se podía asimilar tan rápido porque eran demasiadas cosas que venían y venían y venían y que me abrió demasiadas puertas, ¿no? Esto me permitió conocer artistas internacionales como Elton John, no olvídate, ¿no? Pasé por Alfombra Roja con Daniel Craig en Nueva York. Pero he escuchado algo de Nueva York, acabas de mencionar Nueva York y vas a estar de jurado, pero no me acuerdo en qué, cuéntame. Exactamente, en la misma premiación que me premiaron en el año 2007. ¿Ahora tú vas a ser de jurado? Exactamente, me contactan hace unos meses y me preguntan, mira, ya que tú has ganado una vez y has sido nominado la segunda vez con un hijo que lancé hace dos años con raza, me convocan como por primera vez con un peruano para ser jurado del Dependent Music Award de Nueva York, que vamos a estar el próximo sábado por allá. ¡Qué rico! El próximo sábado va a estar allá. Pero este sábado... No, mañana estoy acá en Lima. Y luego, mañana también estás en la estación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, acá tenía un flyer. Ah, acá, ¿te lo pasaste? ¿Esa que me pasaste? Sí, te lo pasé, te lo pasé. Espérate. Para enseñártelo. Mañana 23 en la estación de Barranco. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el flyer. Entonces, mañana 23 en la estación de Barranco, las entradas están a la venta en Teletica. Voy a hacer el show de Latino, que es el otro disco que hice después, en el cual cantaba con una big band y temas latino románticos, boleros y todo esto. Sí, pero va a quedar corto. Después de dos años. Espérate, espérate. O sea, yo voy a hacer mi complain acá, mi queja. ¿Cómo que una sola presentación mañana en la estación? No puede dejar en la estación. No es que tiene público. Sí, que tuve que venir para otra presentación que ha sido privada. Sí, mínimo. Pero esta, pues, por eso estoy invitando con tanta pasión a todas mis fans, a todos los fans de mi música. Va a haber una sorpresa muy bonita. Voy a cantar a una canción con Jean Paul Estrado, que está invitado también mañana. No te creo. Voy a hacer una cosa muy linda. Mi hija me está acompañando también en los foros. Ella está más dedicada a cinematografía, pero ahora le traigo. Pero escúchame, cuéntame de tus hijos. Tengo dos hijas, mujeres. Dos hijas. Alessandra Cuadra, que tiene 19 años, y Sofi, que tiene ya 22. Ella está metida en el cine, a full. Sofi está en el cine. Sofi está ya trabajando en el cine, ha hecho varias películas. ¿Cómo se llama? Locos de Amor 2. Ella ha estado metida dentro del equipo de cámaras. Actúa en una escenita ahí con Carlitos Alcántara. Sí, justo, justo. Sí, sí, sí. No, un babero. Feliz porque ha entrado bien rápido en la industria, ¿no? Claro. En la industria creciente, que es el cine. Claro. Nosotros somos, toda mi familia somos apasionados del cine. Mi papá estudió cine, yo estudié cine. Cuando terminé el colegio, estudié con Robles Boy, que era lo único que había, pues, en esa época. Un director, pues, increíble, que ya falleció, obviamente. Pero, pero nada, muy apasionados. Yo siempre quise hacer algo con el cine. Bueno, puse mi música para el cine, ahora estoy tratando de componer. Pero, de alguna manera, terminaste dentro del cine. Mira, cómo son las cosas. Mi proyección es componer para cine, allá en el extranjero. Entonces, es la proyección que tengo para el futuro también. Qué rico, qué rico. Y tu otra hija sí está en la música. Alessandra está estudiando. Alessandra está estudiando. Ahorita está en comunicación también. Y a ella le faltan como dos años para terminar. Pero también, sin fin, su lado de artista canta muy bonito, pero no quiere cámaras. O sea que... Escúchame, ya te voy a empezar a comprometer. Tienes que, por favor, hacer otro concierto. Pero, ¿dónde concierto tus músicos? Justo vine con ellos. Pues, estábamos viendo ahí una ropa para mañana, para comprarnos una tenida especial para el show de mañana. Y están por ahí, están dando vueltas. Ahí están contactados. Ah, no, vamos a darles el evento. Y a mi hija también, o sea que... ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, entonces vamos en un ratito. Una cancioncita. ¿Están por ahí? Claro, para que nos cantes algo, pues, ¿no? Hay que cantar algo, pues, sí, a pedido. Bueno, hay que dejarlos que terminen de comprar. Entonces, los llamas en un ratito. Ahí me pasan la voz para en un rato hacer el asunto. Ok, y escúchame ahí, ¿vas a hacer alguna gira después? Sí, estoy regresando muy probablemente para el Día de la Madre. O voy a hacer otro show, probablemente, y ahí vengo a visitarte. Se lo saqué, pero así con pinzas, ¿ah? Se lo he sacado con pinzas. Y este año he regresado con poquito de... Otra vez la gente me está viendo en la prensa porque estoy produciendo un próximo disco del corte latino. O sea, con estos boleros. Pero con un nuevo formato más moderno que se debe lanzar más o menos en octubre. Me estoy yendo a grabar ahorita en dos semanas a París con Didi Casnati, que es alguien que grabó conmigo también. ¿A París? Sí. O sea, ¿por qué París? Porque él vive en Mónaco. Y él, o sea, ay, mira qué rico. Él vive en Mónaco y me dice, encontrémonos en París. Y dije, ya, pues, y tu padre, perfecto. Así cualquiera. Está bien, está bien. Y con él canté una canción del disco anterior que se llama Volare, un videoclip muy bonito que cantamos los dos a dúo. Y quisimos repetir la fórmula porque nos salió bien. Y vamos a hacer una canción italiana esta vez. Y, bueno, Volare también viene italiana. ¿Y hay algún otro tema que tú de repente, en algún momento de tu vida, y has dicho, no, yo lo quiero cantar, yo lo quiero fusionar, yo quiero... ¿Y en este disco sí va a estar? Sí, sí. Hay este disco, lo particular que tiene es que hay canciones en español e inglés. Pero 60% en español, 30% en inglés. Entonces, ponemos La Chica de Ipanema, es un tema que siempre... Ese es un tema muy lindo. He querido cantar siempre y le hemos dado la vuelta, el arreglo. Es un arreglo diferente. O sea, no es un bossa nova tradicional, vamos a hacer una cosa como swing, pero muy bonito. Qué rico, me lo imagino. Ahí voy a cantar en inglés y en portugués, esa canción. Los idiomas. Pero porque hablas, hablas, estás ahí, sí, así veo, ¿eh? Así veo. En inglés sí hablo, en portugués no. Pero me aprendí por las partes de la letra y sé qué quieren decir, entonces vamos a cantar. Sí, escúchame, y acapella no me puedes cantar un pedacito, algo, nos paramos, nos paramos para que... Acapella o quieres que vaya a cantar mejor con la gente, ¿no? Acapella, me ha dicho, ¿sí? Ah, es que el público dice acapella. Acapella. A ver, sentadito normal ya. Vamos a adelantar algo que vamos a cantar hoy día. Un pedacito, algo chiquito. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie su destino. Que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Gracias. Buena. Yo creo que ellos son tus músicos, ¿no? Por ahí estamos. Vamos a ver si... Vamos, vamos. Oye, ¿sin azúquita? Vamos. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy aquí en el blog de Karina. Nos encontramos ya con el signo de Libra. Libra, un reconocimiento importante luego de un gran esfuerzo. Esa persona que ha estado contigo seguirá apoyándote. Los que tienen pareja, tu pareja se siente celosa de una situación laboral. Tienes que tener mucho cuidado. Los que no tienen pareja, no le des la espalda a alguien que te está buscando y está esperando una respuesta. Tu número de suerte es el número 6. Tu palabra clave, la decisión. Y tu color de suerte para hoy, el dorado. Seguimos, sí, con el signo de Escorpio. Escorpio, piensa muy bien antes de asumir un nuevo reto, un nuevo trabajo, una nueva responsabilidad. Primero termina lo que tienes pendiente. Los que tienen pareja, la amistad es la clave de todo. No la pierdas con tu pareja por una escena de celos. Los que no tienen pareja, una nueva tentación, una nueva atracción en tu vida. Es una persona que aún no se quiere comprometer, así que toma las cosas con calma. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave, la amistad. Y tu color de suerte, el anaranjado. Seguimos, sí, con el signo de Sagitario. Retomas ese trabajo. Te está costando mucho lograr sacar adelante esta idea, este proyecto, pero lo vas a lograr hacer. Los que tienen pareja, dale su espacio a tu pareja. No insistas, necesita un tiempo. Los que no tienen pareja, descubres la traición, la mentira de alguien y te alejas de esa persona. Tu número de suerte es el número 2. Tu palabra clave, el análisis. Y tu color de suerte para hoy, el azul. Si quieres cambiar, renovar, quieres suerte, necesitas amor, sentirte mejor. Mi psíquica, si yo te ayudamos. Sí, por eso marque el asterisco 400 desde tu celular o el 1441 desde tu fijo y cambia tu destino. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambies tu destino. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando? Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás. ¡Wow, bravo! Y después voy a tener que regresar yo haciendo una transmisión con el gran Jaime Cuadra. Hola, 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 ¿cómo están? Y parte de la banda y su hija. Chicos, ¿cómo están? ¡Ay, qué rico tema! Voy a tener que, despidamos aquí, despidamos aquí. Chao, 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 después seguimos. ¡Ah, invítalos, invítalos, invítalos! Sí, sí, sí. Mañana, mañana, quieren ver todo el show de Latinos. Mañana estamos en la estación de Barranco. Entradas en Teletiquet, 10 y media de la noche. Después del partido, no se preocupen, o sea, que de sobra lo pueden ir a ver. No se lo pierdan. Que tienen que ir a celebrar, porque ganamos de todas maneras. De todas maneras. Ahí está, bueno, pues, ahí dejó la transmisión. Escúchame, qué rico tema. Y acá, tu pequeñita. Exacto. Ah, Sofí, Sofí era granduta. ¡Bella! ¿Qué papá no estás embobado con los hijos? Sofí Cuadra, mi director musical Beto Medina. ¡Qué gusto! ¡Qué genio con el saxo! Y aunque tú lo creas, apoyándome siempre, mi manager y padre. ¡Ay, qué lindo! Todo que en familia. Escúchame, Labu, Labu. ¿Qué se siente trabajar con el Labu? ¡Ah, buenazo! Siempre nos apoya en todos los shows. Ajá. Cuando vamos a provincias, ¿sí? El abuelo Lucha siempre está ahí detrás de cámaras. Coordinando todo. Y trata de esconderse, señor. Sí, sí. No se me esconda, por favor. Quédense ahí. Ha sido un placer, de verdad, encontrarte. Qué lindo que estén aquí juntos. Nada como trabajar en familia y, sobre todo, con algo que les apasiona, que es la música. Así es. Que sigan los éxitos para ti. Gracias, Geri. Mañana te voy a ver. De todas maneras, ¿ah? Y el próximo fin de semana estás en Nueva York. En Nueva York porque he jurado el Independent Music Awards en Nueva York representando Perú. Deberías hacer una transmisión en vivo. Voy a hacer. ¿En serio? ¡Ah, ya! Ahí nos vemos todas maneras. Un gusto de verdad tenerlos. Los dejo un ratito nada más que tengo que llamar. Dale, dale, dale. Se me ha escapado alguien. Se me ha escapado. Ahorita lo encuentro. ¿Aló? Y así pasando. ¡Chiquis! ¡Escúchame! ¿Qué? ¿Estás en negocio por internet? ¿Con quién? ¿Ah, estuviste? ¿Con quién? Pilar Gasca. ¿Te encontraste con Pilar Gasca? Ay, ahorita no se me viene. ¿Quién es Pilar Gasca? ¡Ah! ¡La novia de Twin Sierra! ¡Ah! ¡Tu íntima! ¡Ya! ¡Ah! ¿Va a ser un desfile de jeans? ¡Qué monstruo! ¡Mándame fotos, pues! Ya, escúchame. Yo te llamo porque no voy a poder estar contigo ahorita porque me llegó justamente ahorita un aviso del mall y ha venido un quiropráctico espectacular y necesito así preguntarle. Tú sabes que a veces me estoy quejando de la espalda y las posiciones. Ya. ¡Ya, ya, ya! Ya, ya estás con ella. Ya, ya, estás bien. Mándame fotos para ver las cosas. Un besito. Bye. Y de eso pues dijimos que hablamos. Y en verdad que que no te salemos laיים porque no más se que thousands después